Los príncipes del violincito Los Líricos Junior Líricos Junior Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupen todos los pagarrobertores Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupen todos los pagarrobertores Es el trago que me gusta más, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen todos los pagarrobertores Es el trago que me gusta, es el trago que yo tengo Por eso no se preocupen todos los agarros de Torres ¡Viva el dedo! ¡Ay, compadre! ¡Ay, ay, ay! ¡Se me da bien! Cuando llega la textina todos los tiran todos los tallan Se llama Roberto no es el preferido de la muchacha Cuando llega la textina todos los tiran todos los tallan Se llama Roberto no es el preferido de la muchacha Es el trago que me gusta, es el trago que yo tengo Por eso no se preocupen todos los agarros de Torres Es el trago que me gusta, es el trago que yo tengo Por eso no se preocupen todos los agarros de Torres Y el grito de la soltera A ver Y el grito mi gente A ver si con las manos arriba chicas desde aquí hasta allá venga Cuando llega la cantina todos los mirándolos lo nace Si yo me Roberto eres el preferido de las muchachas Cuando llega la cantina todos los mirándolos lo nace Si yo me Roberto eres el preferido de las muchachas Es el que me gusta Es el que me traigo Por eso no se preocupen todos los pagas Robertores Es el que me gusta Es el que me traigo Por eso no se preocupen todos los pagas Robertores Cuando llega la cantina todos los mirándolos lo nace Se llama Roberto eres el preferido de las muchachas Cuando llega la cantina todos los mirándolos lo nace Si yo me Roberto eres el preferido de las muchachas Es el que me gusta Es el que me traigo Por eso no se preocupen todos los pagas Robertores Es el que me gusta Es el que me traigo Por eso no se preocupen todos los pagas Robertores Cuando llega la cantina todos los mirándolos lo nace Se llama Roberto eres el preferido de las muchachas Cuando llega la cantina todos los mirándolos lo nace Se llama Roberto eres el preferido de las muchachas Es el que me gusta Es el que me traigo Por eso no se preocupen todos los pagas Robertores Es el que me gusta Es el que me traigo Por eso no se preocupen todos los pagas Robertores Cuando llega la cantina todos los mirándolos lo nace Se llama Roberto eres el preferido de las muchachas Cuando llega la cantina todos los mirándolos lo nace Se llama Roberto eres el preferido de las muchachas Es el que me traigo Es el que me traigo Por eso no se preocupen todos los pagas Robertores Es el que me traigo Es el que me traigo Por eso no se preocupen todos los pagas Robertores Por eso no se preocupen todos los pagas Robertores Para que bailen contentos la cumple del violíncito Si, que lo bailaba 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 Buenas noches mi gente bonita Hombre ¿Cómo andamos? ¿Ya andamos cansaditos? Acuérdense que el ínico no para No debe parar Si se cansa el viejo Agarre otro Agarre uno nuevo Vamos a avisarles que los estamos grabando Miren si viene ese dron Cuando lo bajen por aquí vamos a hacer bastante escándalo Ahí está el dron aquí a la derecha A la izquierda de usted Vamos a hacer escándalo a todo el mundo Venga ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago compadre? ¿Tú mero? Así da Everybody Está bien fría wey Compadre Por el aniversario de nuestra familia Hermanos Quintana Comparito Chaco Chaco, Caliche, Pepe Vamos a brindar por ellos Por este aniversario que vienen Compadre Pero yo no sé tomar como tú Tú dale A ver qué sale Mira, échale Échale Está bien fría Si no sé Ahorita me das una más calientita compadre Porque Si calaca wey Está muerta A ver todas con la cheve arriba Venga Vamos a seguir bailando Se llama Se llama El Noah Noah Para que cante con nosotros Suéltalo compadre Dice Hey Hey Cuando quieras tú Divertirte Más Y bailar Sin ti Dice De un lugar Que te llevaré Vamos a salvar Y disfrutarás De una noche Que Nunca olvidarás Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quieres bailar Esta noche ¿Cómo dice? Vamos a... Eso más fuerte de este lado Más ching Más fuerte Vamos a... No, 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 no vamos a bailar Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente Donde siempre alegremente, bailarás toda la noche, ahí Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente Donde siempre alegremente, bailarás toda la noche, ahí Y que el recuerdo, el aniversario número 57 Nunca se nos olvide Y el viento de las tóxicas, quieres bailar esta noche Vamos al Noa, 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 Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente Donde siempre alegremente, bailarás toda la noche, ahí Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente Donde siempre alegremente, bailarás toda la noche, ahí Este es un lugar de ambiente ¡Qué bonito canta mi gente! ¡Muchas gracias por cantar con nosotros! ¡Y arriba todos, victoria! Vérate compadre, no gritaron todos, no gritaron todos A ver Ahí viene el dron, vamos a gritar todos ¡El grito de las chicas guapas! Con la mano arriba, venga Vamos a seguir bailando Ahí viene este tema Se llama Sacudito Loco, ¿sale? Para que bailen con nosotros ¡Suéltalo compañero! Venga, venga Venga Bájame, ¿ves? Juego compañero Y toda la gente pongo en cebolla busada Ya no se sacudo y se pica la bolada Elito del leque es el hijo de chichín Ponga ese busado porque ya está aquí Sacudito loco, sacudito loco A más que te pique el sacudito loco Ese judito loco, sacudito loco A más que te pique el sacudito loco A ver chiquita Y el grito de la soltera Eso, eso Chiquitita Hola ¿Cómo estás chiquitito el gato? Hoy toda la gente pongo en cebolla busada Ya no se sacudo y se pica la bolada Elito del leque es el hijo de chichín Ponga ese busado porque ya está aquí Sacudito loco, sacudito loco A más que te pique el sacudito loco Sacudito loco, sacudito loco A más que te pique el sacudito loco Sacudito loco, sacudito loco Sacudito loco, sacudito loco La chica es el guapá Para toda mi gente que anda bailando Ahí les va un guapanguito Y va dedicado para también mi raza de Quintana Porque les gusta mucho este guapango Para Aby Síganme al corralón compadre Para el Pinolillo que está acá atrás Pinolillo Un abrazo a mi compadito Aby Para toda la raza De los dos vicios también Con todo gusto Ah, está, lo regañé el canijo Para toda la gente de Ciudad Victoria Chingao 357 No, no, no El grito de la gente de Victoria 941, ahí va Vamos, necesitan agarrar Dale, van padre Síganme al corralón compadre Súlta el amario Baila loco Olito paterno, bonito No, no, no No veo nada, bueno ¡No bailes, chiquisita! ¡No bailes, chiquisita! Hola compadito Y como suenan las chicas guapas aquí en la misión Como no puede ser mi marco y no lo oigo nada wey De ladito, de ladito Ah verdad De ladito No que les voy a enseñar Chele chiquita Es que no bailabas mami No, no puedo A ver para abajo chicas, para abajo Abajo Venga para que la tome droga Bailele bien comadre Chele caliche Chele mamacita venga Ya con esto, ya con esto para que se caiga Un, dos, tres, cuatro Yo no bailaba chiquita Y el grito de las mujeres Y arriba el grito de las chicas guapas Y aquí hay chicas tóxicas compadre A ver Este grito si tiene que estar o bien machín o nada de grito Que se oiga el pinche grito de las tóxicas Se va como mil doscientos Pero se me hace que hay que amargo Ni la señorita Caliche Ya perdimos a Caliche Está en el Facebook Está enojado Nos vamos bailando compadre Mira ella trae lonche Vamos bailando compadre Vamos bailando compadre Que no bailabas mamacita Que no bailabas mamacita Compadre Ese es su viejo Gracias chiquitas Un aplauso para las bailadoras Que también son pisteadoras A ver A lo mejor es pura pinche toronja ¿Quién es? Es mi esposo Es su esposo Compadre lo felicito Y una mujer bien alegre Eso se merece bien Sigamos bailando mi gente Hasta buena la cara Un chingado Un chingado Un chingado Muy bien Gracias Sola, 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 sola Sola, 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 sola Sola, 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 sola Un, dos, tres, cuatro ¡Ya se cansaron! Pero no están bailando ustedes No es eso Ahí lo va compadre A la racita Seguimos con Lugapambas Seguimos Seguimos De rabones Corriendo por los caminos De rabones De rabones Seguimos con Lugapambas Seguimos con Lugapambas Seguimos con Lugapambas Seguimos con Lugapambas Cuando estaba con Lugapambas Seguimos con Lugapambas Estaba con Lugapambas Seguimos con Lugapambas Seguimos con Lugapambas Ok Vamos a cambiar de ritmo Vamos a cambiar de ritmo y de violín Dale, traigo tu cerveza, compadre Gracias a mi compadre Que nos la traje Les digo una cosa Yo no tomo Yo tampoco Y lo malo es que me está viendo Mi vieja en Facebook Vieja ¿Te das permiso? Miren para las tres viejas mías Que me están viendo Miren lo que hago Dice Chely 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 dice que tiene tres viejas ¿Cómo? Ahí te andan Un servicio social Un Charger negro Que está absorbando en una cochera Un Charger negro Que está absorbando en una cochera Compadre ¿Verdad? Ya lo lleva a la hora Ahí para que lo mueva, por favor Que no bailabas Un Charger negro Sí, mi tía No le entiendo, mi tía ¿Qué dice? Como que orne, cabrón Báilele Vamos a cambiar el ritmo, compadre Ahí vienen las cumbias Las cumbias Se llama la cumbia congelada O fuera Este es un juego musical Solta el compadre Dice así Hey